La verdad que pasó volando, pasaron volando 12 meses, cumpliendo el primer año, seguramente el primero de muchos más, porque la demanda de chicos del interior que quieren venir a estudiar es creciente, así que instituciones, esta institución y esperamos que se construyan más instituciones como esta para darle contención y que esos chicos puedan cumplir su sueño, que también es el sueño de la familia, cuando ellos vienen acá, como lo decía la residente que recién nos transmitió sus palabras. Bien, bueno, ¿cuántos chicos están actualmente en la residente? Actualmente hay 66 chicos, porque bueno, recordémosles por ahí que ellos tienen que cumplir con un requisito académico que es un tanto exigente para que puedan mantener la beca de residencia. Esta residencia tiene una capacidad de 80 a 100 chicos, lamentablemente se tuvieron que ir 14 chicos luego del control académico, así que por ese motivo estamos con 66 chicos actualmente. Débora, bueno, ¿de dónde viniste? De Ambato. Contanos, ¿qué estás estudiando? El profesorado en Letras, el tercer año ya. Bien, bueno, ¿cómo impactó en tu familia y demás que estés aquí en la residencia? La verdad que fue algo muy bueno, ya que la situación económica se estaba poniendo complicada y haber podido entrar acá fue algo, en verdad, muy bueno, sí. ¿Y cómo es la convivencia con el resto de los alumnos? Linda, es como si fuéramos un grupo grande de muchos amigos. Se creó un vínculo muy bueno entre los chicos, en realidad es algo que hace que uno extrañe menos la casa. Vengo de Puerta de Collar Quemado, un pueblito del norte de Belén. Bien, bueno, ¿qué estás estudiando? Estoy en el primer año de abogacía. Primero, es algo grandioso, es un sueño porque he terminado, soy promoción en 2014 y el año pasado no me pude venir a estudiar acá. Y en Belén estuve haciendo una carrera en el instituto, en el IES. Y no era mi carrera, estuve haciendo historia y no era lo mío. Quise estudiar siempre abogacía y un día entro al Facebook, como nunca porque no tenemos internet, y veo que están convocando a las inscripciones y me inscribo. Y cuando me llaman fue la mayor felicidad de mi vida. De Belén, de un pueblito llamado Jacipunco. Contame, ¿qué estás estudiando? Licenciada en Trabajo Social. ¿Primer año? Sí, en primer año. Bueno, ¿cómo es vivir en la residencia? Ay, es muy lindo, tenés muchas posibilidades. Para mí la mejor, porque cuando vine anduve ya mal, porque me anduve cruzando y no podía encontrar lugar. Y después cuando me salió esto, porque me iba a volver, no iba a estudiar, me salió esto y para mí fue una alegría enorme. Y para mi mamá también, que pasamos malos momentos. Cuando vine encima, que fue mi primer año, iba a ser una experiencia única y del primer mes que estuve la pasé muy mal. Y cuando me salió acá, de verdad, estaba muy feliz. De verdad, no sé, es muy inexplicable. Es muy lindo.